Conversamos ahora con Nidia Oliveira, representante legal del Jardín Materno Infantil, Señor Sol. Dos lindas actividades que compartimos con ustedes. Nos pareció muy importante el Día de Seguridad Vial, que los chicos puedan tener una charla, una clase con las señas del jardín, donde se les explicaban las reglas de tránsito. Y la verdad que a ellos les encantó, de hecho salían del jardín con su souvenir, cada salita con un souvenir particular, y salían contentos porque les pareció algo novedoso y lindo. Además, ¿quién no va con papá o mamá en el auto y te dice, te tocó el amarillo, te tocó el rojo? Bueno, eso nos contaban los papás el otro día, que por ejemplo cuando iban caminando los chicos, iban mostrándoles el semáforo, por ejemplo, ahora hay que avanzar, así que sí, por supuesto. Muchísima actividad en este jardín, Señor Sol, pero una que queremos destacar, la del Día del Padre, que se realizó recientemente. Así es. Bueno, estuvimos festejando el Día del Padre, vinieron todos los papás a compartir un rato con sus niñitos. Nos pareció algo muy tierno y emocionante. La verdad que ver a los papás con lágrimas es algo que realmente te moviliza. Cada papá tenía un significado, para cada papá tenía un significado distinto este día. Y bueno, nosotros estábamos contentos, compartimos un rato, hicimos unos trabajos con los chicos, y después llevaban su regalita. ¿Qué queda para este Señor Sol de aquí a las vacaciones? ¿Qué otras actividades van a realizar y que quieras adelantar? Y bueno, ahora tenemos el chocolate por el 9 de julio, que vamos a estar haciendo acá con las familias del jardín. Y el jardín no cierra, así que para nosotros continúa todo normalmente. Pero hasta el receso del 9 de julio, digamos, tenemos ese acto. Gracias por recibirnos, gracias por invitarnos. A ustedes, muchas gracias.